¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador, en las afueras de uno de los centros habilitados para proteger a la población más vulnerable del frío. Las gélidas temperaturas han estado impactando gran parte del estado, por lo que Caloíes brindó apoyo a los condados afectados para que se abrieran centros en los que la población más vulnerable se pudiera proteger del intenso frío. Y en el décimo aniversario del tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria Sandy Hook, Caloíes, en conjunto con otros líderes estatales, honra la memoria de las víctimas tomando acción con campañas de prevención y órdenes para restringir el uso de armas en California. Finalmente, durante esta temporada festiva, brinde a su familia el regalo de la tranquilidad. Regístrese para recibir alertas y prepárese para un desastre visitando la página listoscalifornia.org. Para más información, visite nuestra página news.caloies.ca.gov y síganos a través de las redes sociales.